Gracias por ver el video. ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Los motores le serán entregados a Milner por tren. Si lo intercepta por mí, lo haremos sufrir... bastante. Para eso necesitaría un segundo tren. Y creo que sé quién puede ayudarme. ¿Tenemos un trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Attaway. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡El Capitán lleva mucho tiempo siguiendo con la misión, Miguel! ¡Ese cuadro, la ley del interés de la minúscula! ¡Agárrenlo por las boletas! ¡Lo tengo en la vida! ¡Ya verás dónde es bueno! ¿Hay alguien herido? ¡Acámen con él! ¡Cabarazas las cejas! ¡En las piernas! ¡Dale! ¡Llévate! ¡Rávenlo! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Que demonios se está pasando afuera! ¡Un pequeño cambio de planes! ¡Eso es todo! ¡Fry! ¡Maldita sea! ¿Cómo se te ocurre rescatarme? Creo que en realidad te dice muchas gracias, ingrato Sigo una política muy estricta que consiste en no deberle nada a ti ¡No va a encontrar ella! ¡Odio deber favores! Si lo prefieres, te dejo aquí y te entregas a... Bien, ¿qué se te ofrece, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez solo te salve porque tengo un gran corazón Te contaré de qué es el trabajo Milner lleva mucha mercancía aquí Asegúrate de hacer el traspaso Que sufran ¡Deprisa, amigo! ¡Deprisa, amigo! ¡Este no es! ¡Deprisa, amigo! ¡Deprisa, amigo! ¡Deprisa, amigo! ¡Aquí está! ¡Tenemos los intrusos! ¡Acaben con él y vamos a celebrarlo! ¡Ya! ¡Se arrojan de la cabeza! ¡Córtenle la cabeza! ¡No vengo en la mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¿Ves lo que busco? ¡Eres lo que busco! ¡Eres lo que busco! Aquí están. Aquí están. Aquí están. ¡Están esperando, amigos! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos, chicos y chicas! ¡Ya saben qué hacer! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse!